Hace exactamente un año, el pueblo de Baracaldo sufrió una importante conmoción al conocer a primera hora de la mañana, de un frío y lluvioso viernes de 9 de noviembre, que una vecina del municipio, Amaya Egaña, había suicidado cuando iba a ser desahuciada. En respuesta, las calles de Baracaldo se llenaron de vecinos y vecinas en una de las manifestaciones más multitudinarias de los últimos años, para exigir medidas reales contra el drama de los desahucios. Por desgracia, ha pasado un año y seguimos igual o peor. Ha aumentado el número de personas en paro, que no perciben ningún tipo de subsidio o prestación. Los índices de pobreza severa alcanzan ya cerca del 8% de la población. Cada vez más familias acuden al comedor de Cáritas o al banco de alimentos. El número de desahucios se mantiene, un año después se mantiene, en los mismos porcentajes. En sólo los seis primeros meses de este año, 124 familias han sido expulsadas de sus casas aquí en Baracaldo. Ante el agravamiento de la crisis económica en la localidad y la falta de recursos, se prevé que cerca de mil familias se puedan quedar sin acceder a las ayudas sociales que les permitan llegar a fin de mes. Estos hechos no sólo son producto de la crisis, son también producto del recorte en los derechos sociales. El recorte aplicado por las diferentes administraciones, que cuando más deberían apoyar a los ciudadanos y las ciudadanas, lo que hacen es recortar las ayudas que pagamos entre todos y todas. En nuestra localidad, el equipo de gobierno, por ejemplo, ha recortado estos últimos años las prestaciones sociales destinadas a garantizar el acceso a la vivienda, a las personas en situación de exclusión, desempleo o empleos pecarios. Concretamente, se ha endurecido la normativa para el acceso a una asignación económica para hacer frente al pago de alquileres o hipotecas. Se ha reducido a la asignación económica a percibir por las familias para hacer frente a los gastos derivados del acceso y mantenimiento de la vivienda habitual. Son recortes reales que realiza el Ayuntamiento de Baracaldo y que afectan directamente a personas que no pueden acceder a una vivienda o que tienen dificultades para pagar una vivienda. Pasado un año nos encontramos cómo se sigue sin escuchar el clamor popular que hace un año llenó las calles de Baracaldo de miles y miles de baracaldeses para arbitrar medidas que den respuesta al grave problema de los desahucios. Por eso queremos hacer un llamamiento de nuevo a los vecinos y vecinas a salir a la calle este viernes, el próximo viernes 8 de noviembre, a una concentración organizada a las 7 y media ante el Palacio de Injusticia de Baracaldo.